A continuación los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana de hoy. El norte del país estará bajo la influencia del tiempo seco, sin embargo en el Golfo de Urabá, Córdoba y Bolívar se esperan algunas lluvias ligeras. Persiste el cielo parcialmente nublado en el archipiélago y no se prevén lluvias durante estas primeras horas del día. En el Pacífico se espera que persistan las lluvias y las nubes, sobre todo en sectores de Chocó, Valle y Cauca. Con los pronósticos en el centro del país habrá lluvias fuertes en Antioquia, Rizaralda y Los Santanderes. En el resto de la región se advierte tiempo seco. La Orinoquía espera precipitaciones ligeras y esporádicas en Bichada, Cazanare y Arauca. Aunque en el sur del país predominará el tiempo seco, algunas lluvias se podrán observar en sectores puntuales de Caquetá, Guainía, Baupés y Amazonas. Finalmente, cielo parcialmente nublado y tiempo seco promete la capital del país. La temperatura mínima de la madrugada rondará los 9 grados. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de nuevos incrementos en los niveles del río Tapaje. Niveles altos se registran en los ríos Ariari y Meta. Por probabilidad de incendios se presenta alerta roja en Magdalena y en La Guajira. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Meta. Tiempo lluvioso se prevé en el occidente del Mar Caribe y en el Golfo de Urabá, así como en el Océano Pacífico y el Litoral. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.